El PPK está con nosotros amigos y amigas, aquí con nosotros, este es el distrito de Florida Pumacuchas que lo ha esperado el señor Pedro Pablo. Doctor, mi nombre es Reynel Donnevar Abitón, alcalde de este hermosísimo distrito de Florida Pumacuchas. Hoy le doy la bienvenida a nuestro distrito. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por esperarme aquí en la vía esta noche. Tenemos que pensar en lo que es importante para la gente aquí en Florida Pumacuchas y en todo el Perú. ¿Y eso qué cosa es? Es seguridad, educación, educación para que los chicos tengan oportunidades y puedan crecer con conocimiento para ser mejores en el futuro. Ganadería, agricultura, prosperidad rural es lo que queremos, porque hoy en el Perú la pobreza está en el agro, eso es algo que tenemos que cambiar. Y finalmente, a mí no me interesan los palacios, a mí lo que me interesa es que se hagan cosas. Regresaré, regresaré, regresaré pronto, pronto, porque este es un bello lugar y respiro el aire puro de la altura con las mentes claras. Gracias, 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 gracias.